Un suscriptor de Leoreo nunca va a ser hetero Ni nunca va a tener a los padres casados Hola a todos, soy yo Ya me conocéis Leoreo No estoy bebiendo nada, esta taza está vacía La verdad no sé por qué os miento así La razón por la que este vídeo es tan raro Es porque empecé a hacer días con Leoreo hace muchos años Espera, mejor pillo un trípode Este vídeo es raro Tío, qué horror, tengo las uñas súper despintadas, qué asco Empecé a hacer vídeos de un día con Leoreo hace muchos años Y tenía su gracia, ¿no? Porque yo me despertaba por las mañanas Me preparaba para ir a clase Iba a clase y lo grababa todo Pero ahora tengo clase por la tarde Ahora mismo son las 10 de la mañana Sí, es raro que me levante tan temprano Y básicamente como no tengo clase Hasta la tarde empiezo a editar vídeos Estoy ahora mismo editando un vídeo de Mostopapi El problema de esto es que tengo que enseñar mi vida Pero, ¿qué es mi vida? Yo soy muy caótico, ¿vale? O sea, las rutinas que tiene la gente para mí son Hacer lo que quiero cuando quiero Y eso puede sonar muy guay Y muy increíblemente independiente Pero en verdad es una mierda Hablo de que solo duermo cuando tengo sueño Y me da igual los horarios Puedo ir a clase después de dormir una hora Puedo ir a clase después de dormir 14 Solo como lo que quiero y cuando quiero Puedo desayunar doritos y cenar un bollo Y comerme una pizza a la una de la mañana Es que, claro, muchos de vosotros a lo mejor hacéis esto Y ya sabréis que eso es una mierda Porque tú si duermes durante el día Luego tienes mucho sueño A pesar de que duermas 8 horas Si esas 8 horas que duermes es de día Te levantas hecho mierda Por eso, o sea, porque la luz y el sonido y todo O sea, aunque duermas bien Y creo que ya sabéis que si te comes una pizza Y un bocata de lomo con jamón y queso Antes de ir a clase Luego en clase vas a morirte de sueño Porque te va a dar todo el bajón así de energías Y sí, o sea, eso A lo que quiero llegar con esto Es a que mi vida es muy caótica Hoy me levanté a las 10 Hace una semana me levantaba a las 5 de la tarde Hace dos días me levantaba a las 3 de la mañana Y ahora me acabo de comer unas fajitas Están muy buenas Entonces pensé, para qué grabarlo Simplemente os voy a dar una actualización De cómo es mi vida Y luego quedaré con los amigos de siempre Con los que hago estos vídeos Y luego ya iré a mi casita y nada Por cierto, estoy sin afeitar Y me voy a afeitar pronto, ¿vale? Odio tener bigote y barba Es tan solo que me lo dejé por curiosidad A ver cómo me quedaba Y bueno, para hacer un poco el chiste, ¿no? En plan, uh, otro día con Loreo Después de 4 años Miradme, me hago mayor Ahora me voy a a afeitar En un rato Se me hace raro, estoy muy formal, ¿eh? Mejor En España, tú tienes que estudiar primaria Y es de primero a sexto de primaria Cada curso es un año Bueno, realmente son 9 meses Pero son 13 vacaciones Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto Y sexto de primaria Cuando lo terminas, empiezas la ESO ESO es educación secundaria obligatoria, ¿vale? No es estoy solo y me odio No es estamos sabiendo... Orinar No es estación de salina y oro No es espertano, suajiri y... No se me ocurre ningún idioma con la O No es Estocolmo, Suecia y Orlando No, no es escarabajo, salamandra y... Tío, ¿un animal con la O? La ESO, la educación secundaria obligatoria, son 4 años Primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO Todos sabemos que tercero de la ESO es el peor curso de la historia Y da puto asco y es horrible y lo odiamos Y es el que yo repetí, al igual que primero Repetí dos años de esos 4 años Entonces estuve 6 años intentando sacar la ESO Y cuando terminé la ESO en 2021 Me dijeron Leo, si suspendes 12 asignaturas No podemos darte el título de la ESO Y ahora como... Ah, mierda ¿Por qué no pensé en eso antes? ¿Por qué no pensé en eso antes? ¿Eh? Entras en la ESO con 12 años Sales con... Supuestamente sales con 16 Yo tengo 17, voy a cumplir 18 ¿Y qué hay que puedas ser un título de la ESO Pero que legalmente lo puedas cursar? Porque yo, la razón por la que llevo tantos años asistiendo a clase A pesar de que suspenda Es porque por ley no puedo repetir tanto O sea, me tienen que pasar al curso siguiente No puedo tener 16 años si están en primero de la ESO Junto a los de 12, ¿sabes? Entonces ya, estoy yendo a algo llamado ESA Educación secundaria para adultos No significa educación sadomasoquista para adoquines No significa estamos sobre aviones Entonces, sí, tengo que ir por la tarde a esas clases Y estoy haciéndolo muy bien y aprobándolo todo Porque aquí me saben enseñar, ¿no? Como en los otros colegios a los que fui Y básicamente lo estoy haciendo muy bien Pero no sirve de nada aún porque aún no lo terminé Entonces tengo que ir allá En resumen, tengo que ir a clases Y estamos dando exactamente lo mismo que en la ESO Solo que mejor, más resumido, mejor explicado Y sin que te pidan saber cosas de bases De otros cursos y tal Más como dosificado para adultos Y me tratan más como un adulto que en la ESO Y es genial Pero ya, es básicamente eso Por eso tengo que ir a... ¿Cuántas veces he dicho eso? Por eso tengo que ir a clase Por eso estoy yendo a clase Porque todos sabemos que trabajo como editor Pero yo quiero terminar mis estudios Para trabajar como editor de algo mejor Que un negro que hace entrevistas Sí, o sea, me encanta trabajar como editor Pero no podría vivir de esto Si es tan inestable Necesito que sea estable Y para que sea estable Necesito terminar mis estudios Y por cierto, si podéis terminar la ESO a la primera Y no repetir ningún curso Sería genial Os prometo que mi vida Es un caos Y no quiero que la vuestra sea igual Entonces, básicamente voy a... Afeitarme Y quedar con los chicos Me he afeitado Y ahora me veis a 60 FPS Todo está bien Un dato curioso Nunca compré esmalte Siempre se lo robo a mi madre Tuve una habilidad tan buena Para pintarme las uñas sin mancharme O sea, no es fácil No es fácil pintarse las uñas, chicos Que te jodan Ahora sí Hola, chicos Me llamo Fran Estamos aquí Otro año más Renovados, contratados Para seguir fingiendo Que soy amigo de Leo Y Lara dijo que no iba a venir No iba a venir Porque Leo no le avisó Solo lo dijo siete veces por un grupo Pero nada No quedan más Si Red Bull grande Ah, no Ah, sí Ahí Ahí al fondo Para gente alta Hola, Fran Estamos en una ciudad mejor que Coruña Mucho mejor que Coruña Vaya Que se llama Vigo Au ¿Por qué me costó tanto? ¿Queréis saber cómo reconocer a un violador en potencia? Lleva esto en la funda del móvil Básicamente Le envié esto Me respondió con esto Y la gente se ríe de cosas estúpidas Como decir guacalala Leo, ponte la mascarilla Estás poniendo en peligro mi salud Tío, estás con el móvil, en serio ¿Iris? Soy No te creo No te lo juro ¡Es él! Soy yo ¡Es Lara Baldy! Estoy muy cansado Hola La cámara es un poco distinta Ya, es mi puta madre, loco Pero mira la cámara Mira la cámara Gaviota Y ahora pones risas en plan Y la gente se va a partir de puta risa ¿Cuándo se va a subir esto? ¿Qué te hace pensar que mis suscriptores son gays? A ver A ver, como deciros esto sin ofender Un suscriptor de Oreo nunca va a ser hetero De algo gracioso Algo gracioso No sé No sé Decir una opinión poco popular No sé, los cereales O sea, la leche antes que los cereales La leche antes ¿En serio? ¿Fran, tú? Soy un poco gay ¿Qué es gay? No No, dije un poco ¿Quién te hace pensar así, Frank? ¿Qué rayos? Oye, ¿qué es esto? ¿Por qué filman mi número y me envían cosas así de raras? No, es Hulk No sé, es Hulk No sé No, esto es algo de spam y tal No, tío Te dais un número y le llamas tu vez a tu móvil No La gracia de llamarlo es el tuyo Sí, la gracia es que filtre más mi número Date la vuelta de forma cinematográfica ¿Qué? Yeah, yeah, yeah Dinero, dinero, dinero Me follo a tu madre tres veces Dinero, dinero, dinero Me la follo cuatro veces Dinero, dinero, dinero Tu madre es una foca Sigue, sigue, sigue Y me la follo otra vez Ah, por cierto Es hombre Vale, esto es así Mira, tú te vas a poner ahí Donde está esa barra Yo me voy a poner aquí Tú tienes que enfocar Que se nos vea los dos Vamos a hacer como que decimos Un diálogo súper absurdo Un guión Sí, y hacemos chistes de madre Así súper estúpidos Improvisado, improvisado Y tú pones risa, ¿sabes? Claro, venga Vale, lo vamos a hacer Oh, hola, Pablo Eh, les saluda Oh Hola, Frank Le digo una salud Y dime Para Pablo Tu madre sigue siendo igual de gorda Oh, Frank Qué aleatorio eres Sí Ya sabes cómo soy Se ríe mucho Se ríe mucho Así se ríe Se reía Tu exnovia Cuando te veía El pene Ja, ja Llora descontrolada Deja de enfocar mi pene Mira que tenía de fondo Cuál es vuestra opinión Sobre la situación de la pandemia En 2021, diciembre El virus no existe Claro, como son niños Son manipulables Pues sí ¿Puedes parar de decir Que me siguen niños? Chicos, mirad que guay es el socialismo Mira, Lenin Guau, qué divertido El martillo y la voz Vamos Expropiación 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 Eso es una empresa Me la quedo yo Ey, ey ¿Sabes lo que llevaba Santa Claus? Sí Un trineo Sí, hostia, sí Yo pensé que llevaba un Tesla Claro, es que Skype ya no se usa, ¿no? ¿Existe algún trap con esa base? Sí, lo voy a buscar ahora mismo Hay una regla en internet Si existe hay un remix trap de ello Hay que esperar al drop ¿Dónde está el drop? En cualquier momento va a pasar Oh, yeah Oye, tu madre Cuidado, eh 27.000 al mes Y tu madre cero, ¿qué? Va por la esquina La contrato cuatro veces por día Y mientras tanto sonría Y yo le digo Chupa mi gasolina Oh, yeah, yeah, yeah ¿Qué pasa? Oh, hola Hola, perro Hola 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 Me acaba de alegrar la vida Chao Chao Qué educado Ahí está Leo, tío Aprovechando cualquier mierda Para monetizar un vídeo Ya ves, tío Bueno, da igual Tío, ten cuidado con Fran Fran, dí una palabra graciosa Y le pongo risas de fondo Chiquipumpin Oye a los niños Bueno No, no ¿Cómo que ni del? Tienes que al de tienes de li del No, no, bro Espera, espera, da contexto ¿Qué es esto? Es un TikTok Que hice con Fran Hace bastante tiempo Un año o dos Sí puede ser Vale, vamos a ver el TikTok Very short girlfriend check Quiero aclarar, no soy gay, ¿vale? Yo tampoco, yo tampoco Yo no me beso, no No, no, o sea, era todo edición Estoy diciendo que eran actores pagados, ¿no? Se notaba que eran dobles No, realmente estábamos a 3 metros Pero hicimos esa mierda del espejo, ¿sabes? Sí, sí, ¿sabes? ¿Cómo hace él eso? Yo no soy gay O sea, que todo bien con los gays O sea, yo tengo amigos gays, ¿eh? Yo también y no les pego ni nada por el estilo O sea, los dejo vivir como si fueran Como yo, ¿no? O sea, normales, ¿no? 6 meses esperando al psicólogo, puta seguridad social Y luego, dale, rubios, vete a Andorra Vamos, hazlo, Pablo No, no, no hay hojas, no hay hojas No hay hojas Ahí, ahí Gracias Gracias, Ibai, por pagar esas hojas Bro, qué bonito es Vigo Día de 2 de diciembre hoy, ¿eh? Estamos a 2 de diciembre ahora mismo 2 de diciembre Sí, mira, mira Mira, mira 12 de diciembre 12 de diciembre 12 de diciembre Pablo, hazlo Apresúrate y para en los semáforos Que no estoy serio bien, hazlo, que no hay nadie Para en los semáforos No, tenías que reíros No, es que no hace gracia, es que no hace gracia Es que no hace gracia Reíros, joder No hace gracia Ahora, ahora Pensad en una frase así 3 2 ¡Viva Chávez! Chicos, os voy a enseñar lo más gracioso del mundo Lo más increíble que vais a ver en vuestra vida Y eso que no es muy complicado Teniendo en cuenta que sois fans de Leoreo El KUMKAR Es literalmente un coche de KUM Está inspirado en vuestra madre No hace falta explicarlo No, ya ¿Te viste el manga? No Yo sí que la veo, está aquí, mira ¿Y es por eso que León no tiene amigos? O sea, por eso cada vez falta menos en cada día Leoreo Por esos chistes de mierda La gente ya no lo soporta No era un chiste, era un juego de palabras Me quito el martes de Yeso ¿Y eso? ¿Por qué? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Has quedado con Jesús? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Por qué? ¡Cállate! ¿Por qué? Ya, ya está Esta es mi última toma de vídeo En el vídeo de Un Día Más con Leoreo Un placer colaborar como siempre No estoy empalmado Y eso, un beso, chao No, no Se río para atrás Y le dio Y le dio a ir con la Esta de la cámara Literal O sea Tío Mala suerte Las probabilidades de que eso pasara Que eran muy pocas Hola La clase y le meten la cabeza en el váter Y únete a Discord El link en la descripción Lara está muerta Recordad que si Lara no estuvo hoy es porque está muerta Quiero deciros, este lugar es histórico porque la mejor foto de la historia, la cual es esta Me la saqué aquí Rollo, es este lugar Literal, es el mismo De hecho, podríamos recrearla ahora que Fran y yo no tenemos absolutamente El dato curioso es que se acaba de ver súper ridículo diciendo esta Porque imagino que en el vídeo se verá la foto Pero aquí acaba de quedar como si fuera, no sé En fin, ahora que nos aburrimos tanto podemos recrear esa foto Así que vamos, vamos a recrearla Vale, joder Te dije que no hicieras nada Que puedes parar Puedes parar Mierda, Fran Pero ponte bien y haz la misma foto que esta, por favor Vale, chicos, me vais a ayudar en este vídeo interactivo El pie derecho pisa algo rojo Vale Esta sería tu postura Ahora, coge la cámara Oh yeah, mamita Un excremento social que no tiene ni un título académico Y está tumbado en el suelo Porque sus padres lo echaron de casa Porque no trabaja, no estudia Y solo come comida Pagado con dinero de sus padres Que son explotados mensualmente por un obrero No termina, eh Vale, gente Fran se tiene que ir a su casa Como ya sabéis Aquí tenéis un Instagram para insultarles Si os habéis ofendido por alguno de sus chistes Y si no os habéis ofendido y me queréis seguir Pues yo os acepto de misma manera Una carita así no se ve todos los días Está Gracias, Fran Venga A mí no me besa No Bueno, ya llegué a casa Ha sido un día genial Ya, no sé, es raro O sea, en vez de tener un día en mi vida Tenéis esto Un vídeo aleatorio mío con gente Y... ¿Qué es esto? Antes de preguntarnos que qué es este vídeo Tendríamos que preguntarnos ¿Qué es mi canal? O sea, la gente me pregunta Oh, haces vídeos Entonces, ¿de qué haces tus vídeos? Y es como Tutoriales, vlogs, preguntas, respuestas Retos, directos, benéficos Y sketches Con personajes Y con temas profundos de vídeos Pero rollo Personajes que hablan de temas profundos No como cuando yo hablo de temas profundos En plan podcast Pero no podcast Como el podcast que tengo Sino un podcast mío solo hablando Todo eso son cosas que hago Entonces Si mi canal no tiene sentido ¿Qué más da que este vídeo no tenga sentido? Brr Ya, ¿qué más da? O sea, no sé ¿Por qué hay que meter todo en categorías? O sea, sí Mi canal podría ser De muchas cosas Y no sabría cómo definirlo Al igual que este vídeo Así que mejor no le demos más vueltas Aquí habéis tenido el vídeo Espero que os haya gustado Ya Llevo muchos meses sin subir vídeo Muchos meses son dos Esos son muchos Y la razón por la que no he subido vídeo Es porque estaba mal La verdad Estaba bastante mal Triste Con muchos problemas Y en vez de actuar triste y mal Y hacer cosas tristes Lo que he decidido es Centrarme en preparar mejor vídeos El problema con preparar mejor vídeos Es que requiere ahorrar dinero O sea, trabajar mucho como editor Y escribir tus ideas Y solidificarlas Y preparar el directo de diciembre Que voy a hacer Entonces No tuve tiempo para hacer vídeos Porque quería preparar bien vídeos Para preparar bien vídeos Tenía que trabajar mucho Pero he vuelto Como siempre O sea A veces no subo vídeos A veces subo vídeos ¿Qué más da? Da igual de qué sean mis vídeos Da igual de qué sea mi canal Da igual cuánto tiempo tarde en subir vídeos Da igual todo También da igual si subo 50.000 historias al día Y luego cero O si hablo todos los días En mi servidor de disco Y luego lo abandono Es como Si hemos aprendido algo de este vídeo Es que Voy a comer la comida que quiera Cuando quiera Voy a dormir cuando quiera Voy a ser activo en redes sociales Cuando quiera O no lo voy a hacer cuando quiera Y eso es muy bueno Porque voy a vivir mi vida como quiero Y es muy malo Porque a veces echo de menos cosas Y ya no son tan especiales Y cuando vuelven No son tan divertidas Y me doy cuenta Que necesito cosas nuevas Y a veces me doy cuenta De que no he comido lo suficiente O he comido demasiado O no he dormido lo suficiente O he dormido O no he dormido En resumen Todo en la vida pasa Nos vemos el año que viene En aún otro día más Plus Con leoré O otra vez No sé cómo lo llamaré Os quiero mucho Gracias por estar conmigo Después de tanta inactividad Es genial teneros Os amo ¡Suscríbete al canal!